¡Hey! Justin Ritchie y aquí estamos dentro de la subasta de Ritchie Bros. Houston, Texas. Ahorita ya está por salir un camión Backdoor, año 2006. Tenemos igual un cliente que está ahí en tránsito de una reserva, pero igual también es un equipo que estamos viendo si posiblemente lo agarramos para inventario. Entonces, ahora sí que si sale bien el precio, pues aquí vamos a ver. Vamos a ver, ya va arrancando, aquí vamos arrancando. Vamos arrancando, es 2006 Backdoor modelo 2100. Vamos a ver, estamos con el cliente, no estamos con el cliente en línea, no está en línea. Pero igual, vamos a ver si está dentro de nuestro presupuesto. Va arrancando en 20, 25. Pues que se baje, bueno ya está en 30. A ver si se baja 32. Si se baja 32. No, no, ya. 37. 35, bueno 35 es el cálculo que le teníamos para el cliente. Bueno ya 37 y medio. Ya pide 40. No, ya pide 40. Que de todo modo, ya se va a cerrar en 37 y medio. Ya está por cerrar en 37 y medio. Bueno, 37 y medio se cerró el equipo. Ahora, el presupuesto que teníamos ahora sí para la empresa era alrededor de 35 para abajo. Al igual con el cliente es el rango que estábamos. Pero que al igual para el cliente hubiera sido súper buena inversión. Porque estas unidades andan arriba de 55 mil dólares en Estados Unidos. Más todos los gastos de envíos hacia México. Entonces digo, sí fue muy buena oportunidad. Ahora sí que pues digo, se fue un poquito arriba. El cliente no alcanzó. Estábamos el cliente ahorita minutos de poder hacer la reserva. No alcanzó a hacer la reserva. Entonces aquí es lo importante, mis amigos. Es de que pues igual, los tratos buenos, como puedes ver, se van rápidos. Por eso estamos igual. Estamos trabajando con los clientes, preparándolos, haciéndose un análisis. Pero ocupan reaccionar rápido para reservar. Los tratos buenos no los van a esperar. Así es que, pues mis amigos, ahí están los teléfonos. Si están viendo esto en las redes, suscríbanse. Comparten, denle like para que sean parte de nuestras redes. Pero igual, márcanos. Ahí les voy a dejar los WhatsApp para que nos marquen. Para que estén listos, preparados. Porque estamos aquí para poder asegurar una buena inversión. Y que obtengan un mayor retorno de inversión. Aquí con los Machine Hunters en el mundo de la maquinaria. Aquí estamos listos. Vámonos, vámonos. Reserven. Lístense. Márcanos. Regístense. Let's go and let the hunting begin. Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube. Conecta conmigo en Facebook dándole like. Y conectemos en Instagram. Y si quieres hablar conmigo directamente, márcame a mi WhatsApp. Más información.